Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar de Leonard Bloomfield. En la próxima cápsula ya comentaremos sobre Hemslep y los otros lingüistas que nos faltan. Bueno, sobre Leonard Bloomfield, pues fue un personaje estadounidense que nació en Chicago en 1887 y que, al igual que todos los otros personajes que hemos estudiado desde muy jóvenes involucra en la lingüística, hizo estudios importantes del sánscrito, fue admirador de Panini, este personaje del que ya hemos hablado, que fue uno de los personajes de la antigüedad que más profundizó en los estudios gramáticos en la India, bueno, en el mundo de lo que se conoce, y que, bueno, Leonard Bloomfield lo admiraba profundamente y no solo fue docto en los estudios del sánscrito, sino que también supo sobre algunas lenguas americanas, las conocía bien, trabajó con lenguas polinesias, algunas lenguas asiáticas, entonces era un personaje con una riqueza cultural y lingüística muy impresionante, también ferma, y bueno, se tiene que retirar del mundo de la lingüística, pero en los pocos años que estuvo activo fue muy importante por algunos puntos que vamos a ver a continuación. Si comparáramos la figura de Leonard Bloomfield con Zapir, ya hemos hablado mucho de Zapir, que es como esta estrella de la lingüística y de la cultura, y que es un personaje que llenaba auditorios, que todo el mundo lo quería escuchar, que todos querían ser sus alumnos, y que tenía mucha presencia en el mundo de los estudios lingüísticos. Leonard Bloomfield no era así, o sea, era más bien, no le gustaba brillar o ser protagónico, o llenar auditorios, o tener un millón de discípulos, era un personaje curioso porque no le gustaban los puestos de mando, ni peleaba por un puesto de administración, ni quería ser el director, ni quería ser el líder, ni nada de eso, ¿no? Era un inconformista, anticlerical, antimilitarista, y bueno, estas posiciones políticas le causaron bastantes problemas en sus estancias en las universidades, ¿no? Sabemos que estuvo en varias, incluso fue uno de los que suplió o sucedió a Zapir en una de estas famosas cátedras sobre lingüística, ¿no? Pero lejos de un carácter tímido, porque uno pensaría que con estas actitudes, bueno, no le gustaba protagonizar, o sea, no le gustaba como estos pelear como por esos puestos de poder, pero eso no significa que no tuviera personalidad, o sea, muy lejos de ser alguien tímido, era un personaje combativo, fuerte, con ideas claras, ¿no? Un intelectual importante. Y tenía un hobby muy curioso, que era coleccionar algo que en la tradición inglesa les llaman estancos, ¿no? Que es definido como las paparruchadas que escriben sobre el lenguaje los no lingüistas, y eso me da mucha risa porque hay muchos de esos en el medio, ¿no? Ahí, este, en la facultad nos hemos enterado ahí de varias cosas, hay gente que le encanta decir cosas bastante locas sobre el lenguaje, y bueno, este, Elena Rumpi lo coleccionaba, le gusta, se divertía, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y bueno, a él le toca también la época de las guerras mundiales, al igual que los otros lingüistas, utilizan su obra y su trabajo para formar, bueno, para fortalecer la formación de los militares en esta área, aunque él no lo dirigió ni estuvo políticamente activo en ese aspecto, sino que inspiró su trabajo a los maestros que diseñaron este tipo de estrategias, ¿no? Bueno, ya comenté que estudiaba estas lenguas asiáticas poco comunes, y que en lingüística su principal aportación es un libro que se llama Lenguaje. Y es un libro que lo escribí siendo muy joven y casi, yo creo que, ¿cuántos años tendría? Unos 30 o menos. Y que lo va actualizando, se va corrigiendo a sí mismo y lo va enriqueciendo durante 20 años, hasta que ya en los años 30 tiene su libro más pulido, ¿no? Es importante porque este primer trabajo, antes de ser corregido, seguía mucho las observaciones de Wundt. Wundt fue un personaje que estudió, y bueno, hizo algunas aportaciones importantes a la psicología y a la literatura y a la lingüística y a muchos ramas, ¿no? Él es conocido por organizar, hacer una organización de las fábulas, que luego siguió este personaje prop para hacer su teoría de morfología del cuento. No sé si la conozcan, pero si nos queda tiempo, sería interesante hablar un poco de eso, ¿no? Bueno, uno de los principales puntos de su obra fue algo que se, bueno, en la presentación de su compañera Daniela también lo menciona, fue algo que se llamó antimentalismo, ¿no? Esta exageración de la lingüística de centrarse hacia su propio terreno, ¿no? Él rechaza las... bueno, este es el punto como más famoso de su trabajo, que es el rechazo a estas visiones de la lingüística no físicas como el pensamiento y la psicología. O sea, él dice, está bien ya Zapir y otros ya han discutido mucho de la labor cultural en el lenguaje, etcétera, pero para estudiar el lenguaje en sí mismo eso estorba, ¿no? Y dice, la lingüística hay que observarla, hay que estudiarla a partir de sus signos observables, ¿no? Este es uno de los primeros elementos que nos empieza a definir él, y una de sus frases dice, la única evidencia de estos procesos mentales es el proceso lingüístico mismo, no añade nada a la discusión y no hace más que oscurecerla. O sea, pero ojo, aquí esta negación de Bloomfield, de estos elementos no es... es una negación metodológica, no epistemológica, o sea, él no... no desconoce la importancia ni la relación que tienen estas disciplinas, pero sí insiste en saber diferenciarlas para poder hacer un trabajo más puro y más limpio el de la lingüística. Otra de sus frases dice, para el psicólogo los descubrimientos del lingüista que estudia la señal lingüística tendrán tanto más valor en la medida en que éste los haya deformado con prejuicios psicológicos. O sea, es muy duro, ¿no? Dice, al momento de hacer esta asociación de la lingüística con la psicología estamos muy propensos a contaminar de juicios, o en vez de acercarnos a un juicio científico sobre el lenguaje, lo vamos a contaminar. Eso decía a él, ¿no? No porque la psicología fuera mala o fuera contaminante, sino que su visión era estudiarlas por separado, y que sí, en efecto, había puntos en común, pero que la lingüística tenía que centrarse únicamente en las cosas observables, ¿no? O sea, en las cosas medibles y en las cosas cuantificables. Es una idea también muy positivista, y que fue algo que necesitaban los pensadores de su tiempo, ¿no? Esa es una idea importante que ayudó a centralizar los estudios o a puntualizar los estudios lingüísticos, porque ya como... también es una época muy... con mucho movimiento intelectual, político, y era muy natural que los estudios se fueran disparando. Entonces, esta aportación va a ser importante porque se va a quedar... es una idea que se va a quedar en la lingüística, y que nos va a ayudar a los lingüistas posteriores a tener más claro cuál es el punto de partida de ellos, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, en términos fonológicos, su teoría... por ahí este... Daniela hizo un esquema... su teoría es más o menos convencional, se acerca a lo que ya habían dicho los... Tupesco y Susiur y estos personajes que ya hemos conocido, y él se... donde sí destaca un poco más es en su idea de semántica y en su idea de sintaxis. Por ejemplo, dice aquí... La sintaxis analiza... bueno, una de las... de lo que se aportó en la fonología es la entonación y sus efectos sintácticos, ¿no? O sea, cómo podemos describirlos o trabajarlos desde la sintaxis... y que se acerca, a través de sus estudios de gramática inglesa, a una reflexión moderna en materia de semántica, ¿no? Un... comparto otra de sus frases, dice... Para dar una definición científicamente exacta de la significación de cada una de las formas de una lengua, precisaríamos poseer un conocimiento científicamente exacto de cuánto forma el universo hablante. La extensión actual del saber humano es muy pequeña en comparación, ¿no? Entonces, para que se vayan dando una idea de cómo era el pensamiento y la lógica de Leonard Rundfield. Para él, la significación lo entiende como esta situación en que el hablante enuncia y la respuesta que provoca por parte del oyente. Es decir, si la significación no hay respuesta... bueno, sí hay respuesta, pero no hay... no hay comunicación, ¿no? Si no estamos compartiendo una... una semántica en común. Y que, bueno, uno de los elementos, digamos, que... un poquito más negativo... no negativo, sino que le perjudicó... Lo que perjudicó al trabajo de Leonard Rundfield fue que sus alumnos o sus discípulos fueron muy estrictos con cómo se iba a interpretar la teoría y qué elementos se iban a rescatar, etc. Entonces, hay muchas discusiones, hay cosas que se interpretan de tal o cual forma. Pero, bueno, lo importante aquí es que tendríamos que volver a las propuestas originales de Leonard Rundfield y entender que esta visión, que para muchos lo criticarían de cerrado, de frío, no sé, fue fundamental porque puso la pauta sobre cuáles iban a ser los elementos de la lingüística a seguir, ¿no? Y que la lingüística moderna, como ya lo van a... lo vamos a ver más adelante, están sostenidas en estas ideas, ¿no? O sea, no rechazan la relación de la lingüística con las otras áreas humanas, porque no se puede. Obviamente, la lingüística, como ya lo había dicho Saussure, tiene que ver con la historia, con la literatura, con la antropología, incluso con la medicina, con la biología, con la fisiología, con toda la educación, etc. Sí dice, bueno, hasta aquí la lingüística fluye en el aprendizaje, en la pedagogía, etc., pero de este otro lado vamos a estudiar únicamente los procesos lingüísticos. Entonces, este es un comentario muy general, muy, muy general, y que, bueno, ustedes también, estuve leyendo sus participaciones en los comentarios, voy a tratar de contestarles cosas más provechosas, pero a veces la prisa. O sea, digo, bueno, si estamos aquí encerrados voy a extenderme un poco más, ¿no? Pero lo están haciendo muy bien el trabajo, muy puntuales sus colaboraciones. Entonces, algunos hacen textos más personales, otros más técnicos, bueno, cada quien su estilo, y esto lo estamos haciendo para que a ustedes les sirva y se queden un poquito más claras las ideas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, más adelante es que me tardo mucho en editar los videos, si de verdad esto ya es demasiado, se va a ir el video así. Y qué más les iba a decir, bueno, más al rato subo la retroalimentación sobre Hemslav, ¿no? Y su teoría del signo. Entonces, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.